Para el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, nuestro país se ha visto seriamente afectado por la crisis económica. La disminución de las remesas ha perjudicado el consumo y muchas empresas maquiladoras cerraron como consecuencia de la disminución de las exportaciones provocando desempleo. El comercio se ha visto afectado por muchas razones. Una de las razones más importantes es la disminución en las remesas familiares. Las familias nicaragüenses, muchas de ellas viven y dependen de lo que reciben del exterior de sus familiares a través de las remesas. Ese flujo de remesas se ha contraído, por lo tanto, la capacidad de gastar de las familias nicaragüenses también se ha contraído. Otra de las razones que mucho ha afectado es la actividad comercial es la pérdida de empleo, sobre todo a inicios de año. A inicios de año hubo un impacto muy severo en la actividad de maquila porque sus clientes, los clientes normales de las maquilas que están ubicados principalmente en Estados Unidos, redujeron la cantidad de órdenes de compra y las maquiladoras tuvieron que cerrar a fortuna. Porta considera que la aprobación de reformas tributarias en la forma en que lo plantea el gobierno representaría un golpe para la economía, pues al pagar más impuestos la empresa privada tendrá menos recursos para inyectar, por lo que cree que la propuesta más acertada es la hecha por el COSEP, que pretende que las recaudaciones incrementen en solo 60 millones de dólares y no en 150 como pretende el Gabinete Económico Presidencial. Mira, la reforma tributaria tal como la planteó el gobierno viene a ser un golpe de gracia muy particularmente a la actividad comercial. La actividad comercial es donde se expresa la actividad económica de un país, ahí es donde se realiza toda la actividad industrial, la actividad de construcción, finalmente se viene a realizar en actividad comercial y esto se vería tremendamente impactado de forma negativa si la reforma se implementa tal como la propuso el gobierno. Nosotros como Cámara de Comercio hicimos una propuesta que se le presentó al gobierno en el marco del COSEP, donde hacíamos una apuesta por el país. Para 24 Horas informó Jimmy Altamirano.